Bueno, ¿se escucha bien? Más o menos, sí. Pequeñito esto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. A la rueda de prensa de renovación de Juli y de su cuerpo técnico. Para nosotros es un día muy muy feliz porque era nuestra única opción. Parte de la relación profesional que nos une. Ya sabéis que ya lo dije el otro día que tengo una gran relación personal con él. Como dirección deportiva, y ahora hablo en nombre del club, de verdad que estamos encantados. Para nosotros es una pieza absolutamente crucial y vital en este proyecto, en esta continuidad del proyecto. Ya son dos años y esta es nuestra tercera temporada trabajando juntos. Ya la verdad que nos conocemos casi como si fuéramos un matrimonio. Así que, bueno, darle las gracias porque sé que ha tenido otras opciones. Y de verdad que haya decidido continuar con nosotros para el Pulgos Club de Fútbol es la mejor noticia posible antes de terminar ya incluso esta temporada. Ahora él es el protagonista y después cualquier duda que tengáis a nivel de dirección deportiva y os la pueda resolver, pues también podéis contar contigo. Bueno, pues buenas tardes, aquí estoy muy contento, muy feliz. Agradezco a Michu las palabras porque no dice nada que nos sintamos. Hemos trabajado estos dos años codo con codo como bestias y bueno, pues creo que este tercer año pues queremos seguir en la misma línea. Seguir en la línea de ser humildes, de ser trabajadores, de dar todo lo que tenemos. Y bueno, pues hemos generado una dinámica creo en la ciudad, en el club, una dinámica muy positiva y estamos muy contentos con ello y no queremos perder esa dinámica. Por tanto, muy agradecido al club por haber pensado que todavía podía continuar aquí. Que ya dije un día que no se sabe, los entrenadores a veces se nos agota el mensaje. Y bueno, pues sinceramente el cariño mostrado por toda la gente y el interés del club, pues al final han hecho que estemos aquí y pues la verdad que muy feliz y contento. Así que, bueno, pues esas son las razones en principio y bueno, a partir de aquí dispuestos a contestaros lo que creáis oportuno. Buenas tardes, Julián Raúl González de la Cadena COPE. Enhorabuena por la renovación. Creo que es algo que alegra a toda la ciudad. Dijiste en una rueda de prensa, creo recordar en el último partido en casa, que explicarías cuando llegara el momento de la renovación, esas condiciones que han hecho que se haya retrasado un poco la confirmación de esa renovación. Mira, básicamente el mundo del fútbol es más complejo de lo que la gente se pueda pensar, ¿no? Ya dije que hay una serie de mecanismos que se ponen a veces en funcionamiento. El hecho de que Michu no hubiera renovado hasta marzo, creo que fue, ¿no, Michu? Pues eso retrasó mucho porque para mí una de las condiciones importantes es que él le hubiera renovado y siguiéramos en un proyecto en el que creíamos, ¿no? Entonces, cuando eso no llegaba, no se producía por las circunstancias que sean, pues evidentemente la maquinaria del fútbol se pone en funcionamiento. ¿Cómo se pone? Pues tus agentes se ponen a funcionar, los club empiezan a hacer gestiones y eso hace que luego cuando tu club realiza una oferta haya un mecanismo ya arrancado. Y ese mecanismo luego pues hay que pararlo, hay que ver cómo se para, hay que quedar bien con la gente, hay que hacer muchísimas gestiones. Por eso a lo mejor la gente pensaba que era una cuestión de 10 minutos sentarnos y decir, oye, ¿quieres seguir? Sí, no es tan sencillo. Esos mecanismos se pusieron en funcionamiento y entonces pues bueno, es verdad que había buena sintonía, pero bueno, pues había otros clubes, había otras posibilidades también y tuvimos que valorarlo todo, ¿no? Evidentemente si estamos aquí es porque hemos querido, porque lo hemos querido. No era ni la más fuerte económicamente, probablemente ni el proyecto con más posibilidades deportivas, pero sí era donde queríamos estar. Entonces como era donde queríamos estar, estamos aquí y vamos a intentar darlo todo por el club como hemos hecho hasta ahora. Julián, Jorge Mojé de la Cadena Ser, enhorabuena por el tercer año. Decía Michu aquí que él entendía que pudieras volar esta temporada después de dos años. También es cierto que luego ha habido mensajes negativos en el sentido de que el Burgos va a seguir teniendo uno de los límites salariales más bajos. Eso ha sido uno de los inconvenientes para no decidirte antes. A mí me hubiera gustado que pudiéramos aumentar el límite salarial a todo lo que pudiéramos, pero éramos conscientes también. Desde el minuto uno, Michu me dijo que era lo que había. No me ha engañado en ningún momento. Vamos a intentar subir lo que podamos, pero vamos a estar en un límite salarial parecido. Sí, evidentemente, claro, queríamos, todos queremos para crecer, sabemos que eso es muy importante, el poder subir ese límite salarial, pero al final creímos que con lo que teníamos podíamos volver a hacer un equipo competitivo. Nos va a costar, va a haber que hacer movimientos, es una cuestión de Michu que os podrá explicar, pero evidentemente vamos a tener que hacer muchos movimientos otra vez porque creemos que es necesario y porque la categoría nos lo exige. Pero al final han podido mucho más las cosas positivas que las negativas. El cariño de la gente en estas semanas, las posibilidades que había aquí viendo que el club quería que fuéramos nosotros otra vez los que dirigiéramos el proyecto, todo eso nos ha ayudado muchísimo a tomar la decisión final y sentir que trabajamos a gusto. Es que eso a veces es complicado en otros clubes. Nosotros trabajamos a gusto, trabajamos bien y sí, sabemos que hay otras ofertas. Se ha hablado incluso de dinero que es absolutamente irreal en los mundos de Yupi, absolutamente. El club tiene lo que tiene y estamos en los parámetros que sabíamos que nos podíamos mover. Eso de que se ha oído por ahí son absolutamente informaciones que no se ajustan a la verdad y hemos intentado estar a gusto y sobre todo poder trabajar otra vez bien y estar juntos. Yo creo que lo hemos conseguido. Buenos días, Roberto Mena del Diario de Burgos. El listón está muy alto, Julián, porque el primer año se ascendió, el segundo año se ha mantenido el equipo en segunda como se ha mantenido. ¿Cuál es el reto ahora en este tercero? Porque está claro que estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado ya a lo bueno. Bueno, mira, lo dijo Micho el otro día, tenemos que tener los pies en el suelo. Mirar, que estemos al final de la clasificación delante de equipos como el Sporting de Gijón, como el Málaga, como otros equipos que nos dan una ventaja tremenda en cuanto al límite salarial, eso no es normal, eso no es normal habitualmente en las temporadas. Por tanto, estamos, o creo que hemos estado por encima de lo esperado. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos muy ambiciosos y nosotros sabiendo que tenemos nuestro límite salarial, sabiendo que vamos a tener otra vez un equipo trabajador y humilde, vamos a volver a intentar hacer las cosas lo mejor posible para estar lo más arriba posible, sabiendo que nuestro principal y único y primordial objetivo es salvar la categoría. Ese sí que es el importante. Lo que pasa es que este año hemos comido caviar un poco, de vez en cuando, a veces nos ha tocado mortadela, pero incluso ha habido a veces que ni mortadela, no nos han dado ni para los restos. Pero hemos comido un poco de caviar y a lo mejor podíamos equivocarnos, nosotros no nos podemos equivocar. Sabemos quién somos, cómo somos y qué es lo que tenemos que hacer. Por tanto, yo creo que vamos a volver a estar el año que viene desde la humildad, no nos vamos a poner metas, pero la que sí que tenemos muy clara es que el objetivo principal es volver a salvar la categoría. Buenos días, digo al Méndez del Correo de Burgos, enhorabuena. Si algo caracteriza al fútbol en Burgos tradicionalmente es la inestabilidad deportiva, económica, institucional, no sé si sentís que estáis creando entre vosotros dos, Yukon, los jugadores que han pasado, algo más que un éxito deportivo concreto. Si creéis que estáis dando al Burgos un sentido, una base, un futuro, más allá de esta temporada tan buena. Es que si no se genera esa seriedad, esa estabilidad en un club, ese hacer las cosas bien, esto es efímero. Sería una cuestión de un año, dos años y esto se iría. Se están sentando bases no solamente a nivel deportivo, sino a nivel infraestructura. Se está intentando, yo sé que no es sencillo, pero se está empezando a intentar y se están intentando una serie de cosas que sean la base firme donde se pueda sentar un Burgos de futuro en el fútbol profesional, más allá de que sabemos que es muy complicado. Pero bueno, pues esa base creo que es, o intentamos que sea lo más sólida posible y nosotros lo que hemos hecho ha sido al final marcar el camino. No hemos hecho otra cosa, marcar el camino. Hay otras personas que a eso le tienen que poner, al gato se le tiene que poner el cascabel. Nosotros decimos lo que hay que hacer, pero luego hay que hacerlo. Y para eso hay que invertir, para eso hay que invertir. Entonces, bueno, si inviertes es mucho más sencillo que al final podamos crecer juntos. Porque el fútbol hoy en día necesita gestores que apuesten por sus sociedades, que apuesten de verdad y que tengan las referencias de gente, que en lo deportivo les digamos por dónde tienen que ir. Si esas dos cosas se aunan, pues es más sencillo. Yo creo que sí estamos con la sensación de que el Burgos en los tiempos que llevamos aquí ha dado muchos pasitos pequeños, pero adelante, y creemos que estamos contentos con lo que se va haciendo. Pero también os digo, vamos a otros clubes, visitamos otras ciudades, vemos otros estadios y tenemos que mejorar mucho todavía. Todavía estamos en una distancia larga. Verónica Fernández, de Agencia F, comentabas que a muchos entrenadores se les acaba el mensaje y previsiblemente la siguiente temporada sea la más complicada, donde ya se necesita, como quien dice, estabilizarse en la categoría o intentar hacerlo. ¿Qué mensaje se va a lanzar desde el banquillo? Pero no es un mensaje único. Este es el mensaje. No, cuando dices de agotar el mensaje, uno se refiere a que se hayan agotado de ti en general. Que tú ya notes que la gente se ha saturado de lo que has dicho y has llegado a tu límite y crees que ya no puedes aportar mucho más. Yo creo que eso era una de las cosas que habíamos hablado. Creo que, bueno, pues ellos desde la dirección deportiva me han comunicado que en lo que a ellos respecta no. En cuanto a los jugadores, pues también he tenido la sensación de que quieren seguir. Bueno, vas allá de que evidentemente el mensaje se tiene que renovar porque la plantilla se renovará en un porcentaje X, que como digo será Michu el que os vaya informando de ello. Y luego la ciudad. Para mí era lo más importante. El mensaje de la ciudad. Si se ha agotado la ciudad, de mí, de mi forma, de la idea, de mi cuerpo técnico, de lo que hemos propuesto, si se han agotado ya no teníamos nada que hacer aquí. Sin embargo, creo que hemos generado una dinámica que la gente cada vez va entendiendo más. Somos el Burgos, nos comportamos de una determinada manera, tenemos un estilo y una idiosincrasia y no nos vamos a mover de ella. Pase lo que pase, el Burgos tiene que tener su propia identidad y esa idiosincrasia que se va a ir generando con el paso de los años. Para que todo el mundo o todos los jugadores que vengan a Burgos sepan dónde vienen y sepan lo que se les exige aquí en Burgos y sepan cuál es la idea de juego y sepan cuál es el comportamiento de este club. Club serio, cumplidor, que hace las cosas bien, humilde, pero que te da muchas cosas. Entonces, bueno, también otro punto era el mensaje con mi cuerpo técnico, que he tenido conversaciones con ellos y pensábamos que podíamos continuar. Además, quiero hacer especial mención a Jesús Sánchez, que él no va a continuar con nosotros por motivos personales y desde aquí te quiero agradecer todo lo que has aportado y de verdad que ha sido un placer y agradecerte de corazón todo lo que nos has ayudado y todo el interés y el empeño que has puesto. Buenas tardes, Julián. Paco Peñacova de Burgos Deporte. Entre los puntos que comentabas antes de la renovación era que el club tenía que crecer y que había una serie de puntos que desde la propia directiva pues tenían que asumir para un crecimiento esta próxima temporada. No sé si nos podías concretar en qué puntos han sido los básicos, los fundamentales que te han hecho pensar que sí que se puede crecer para... Había muchos puntos. En general había que crecer en casi todo, porque estábamos en pañales. Veníamos de segunda B, subes a segunda A después de 20 años, estás en pañales. Lo que teníamos era un potencial muy grande con nuestra gente, nuestra afición, nuestro estadio y ahí es donde teníamos un potencial muy grande. A partir de ahí habría que crecer en todos los aspectos. Nosotros, desde el área deportiva, Michu en su área, han tenido que instalar o comprar situaciones de programas, de crear una infraestructura nueva, de generar dinámicas de clubs importantes. Desde nuestra área deportiva ya exclusivamente hemos tenido que profesionalizar ciertas áreas. Nos hace falta todavía mucho que crecer a nivel de instalaciones, gimnasios y demás, pero hemos metido personas... Mirad, para que os hagáis una idea, en el cuerpo técnico tenemos nutricionista, readaptador, entrenador de fuerza, preparador físico, analista, segundo entrenador, preparador de portero, primer entrenador... Todo eso es fundamental hoy en día, todo eso. Desde su área están trabajando cuatro personas, creo que son, viendo futbolistas, peinando el mercado, haciendo una base de datos en la que ahora nos basamos para intentar no fallar mucho en los fichajes que hagamos, que fallaremos, por supuesto, porque estamos trabajando codo con codo. Él propone, yo le doy mis ideas, pero al final Michu es el que decide en esa área. Creo que hemos crecido mucho, pero todavía estamos en pañales en cuanto a instalaciones, en cuanto a ciertas cosas que creo que debemos de ir creciendo. Pero la buena intención que han puesto y verles que realmente están queriendo hacerlo, me empuja a creer que podemos seguir creciendo. ¿Qué tal? Buenos días. Samuel Gil de Castillo en Televisión y Onda Cero Burgos. Quería preguntarle, Julián, al hilo de la pregunta de Paco Peñacova, ¿qué certezas le han dado desde el Consejo de Administración de todo ese trabajo para unas instalaciones, una ciudad deportiva, el acuerdo con el Burgos Promesas que parece en estos momentos no está muy cercano, porque es fundamental para su trabajo, para todo ese cuerpo técnico que acaba de mencionar, en el fútbol profesional y para que los jugadores quieran venir a Burgos a jugar aquí? Gracias. Es muy importante que los jugadores quieran venir a Burgos. ¿Sabéis cómo van a querer los jugadores venir a Burgos? Mira, ya quieren venir a Burgos a jugar porque han venido a este estadio. Y la gente dice, esto me gusta, esto me gusta. Ese es un punto con el que nosotros evidentemente podemos hacer fuerza, pero ahora le tenemos que dar más al jugador. El jugador tiene que tener una estabilidad, una tranquilidad, una seguridad aquí en Burgos. Y unas condiciones en las que él se encuentre cómodo. Entonces podremos empezar a optar a jugadores de más nivel, ¿no? Desde la dirección, el grupo Yukon y demás, pues ellos están intentando, no es sencillo, pero están intentando que vayamos creciendo poco a poco. Evidentemente nosotros somos muy exigentes y no vamos a parar de pedir. Pero no pedir por pedir. Pedimos para que se mejore Burgos. Es más, son cosas que se van a quedar en Burgos. Cuando Micho y yo ya no estemos, ojalá que sea dentro de mucho tiempo, pero llegará un momento en que no estemos, se tiene que quedar la herencia de lo que hayamos dejado. En instalaciones, en infraestructura, en modelo y en idea de juego, en muchísimas cosas que haya ya una base en la que un club ya se puede sustentar. Podrá cambiar la persona, podremos cambiar las personas, pero el club estará ya estable y serio, ¿no? Yo creo que esa es la clave y además creo que se está trabajando en ello. Pero es cierto que estamos despacito todavía y nos quedan muchos kilómetros que hacer. El año pasado te quedaste sin vacaciones y no sé si tienes la misma idea este año, porque Aitor ha renovado Mumo, pero falta mucho por hacer. ¿Qué es más difícil, hacer una plantilla para intentar mantenerte en segunda o el trabajo del año pasado que fue ir al fútbol profesional? Yo creo que Micho ahí puede responder. Pues siempre no he tenido muy buena pregunta. ¿Qué es más difícil, lo que hicisteis el año pasado, una plantilla para subir al fútbol profesional? O este año, el trabajo que queda por Ocidas, que es mantenerlo y no está superado. Bueno, la de la temporada pasada, al final las dos, bueno, éxito. La temporada pasada se consiguió el ascenso, que creo que es muy, muy complicado subir de cualquier categoría, de igual que sea regional, de primera a segunda, de primera recta, segunda A. Y esta temporada se ha vuelto a conseguir una permanencia que al principio de la misma, o cuando iniciamos la pretemporada, o todos con cero puntos, lo veíamos muy lejano. De todas formas, siempre tenemos la sensación de que la temporada más difícil de todas va a ser la siguiente. Los futbolistas y el cuerpo técnico también. Se ha revalorizado aquí todo el mundo. Entonces, nosotros a nivel de límites área, a nivel de presupuesto, perdón, vamos a manejar más o menos el mismo. Con lo cual, hay chicos, ya lo he dicho en la rueda de prensa de mi renovación, que no vamos a poder mantener y tenemos que volver a reinventarnos. Y pues seguramente con chicos de primera red, con chicos que al final, entre Juli y yo, pues tenemos que comenzar de un proyecto deportivo. No podemos competir por un futbolista, pues seguramente con nadie. La Almería, Ibar, Valladolid este año imposible, Oviedo Sporting, por poder ir de escala. Nuestro mercado será pelearnos con el Hugo, pelearnos con el Andrés. Rácil y Santander, he leído el otro día que, a pesar de subir con la venta de Pablo Torre, pues vamos a manejar un presupuesto en torno a 12 millones de euros, con lo cual nos va a duplicar tranquilamente un equipo que viene de ascender. Entendemos que si sube el Deportivo a la Coluña, pues a nivel de socios también va a ser superior al nuestro. A nivel de presupuesto, hay transatlánticos en la categoría. Y con estas dos campañas que hemos tenido, cumpliendo los objetivos con creces, entendemos que la que viene va a ser la más difícil. Pero bueno, nosotros, lo ha dicho el míster, ¿no? Las armas nuestras son que van a venir aquí, pues esperemos que 10.000, 11.000, todos los fines de semana que jugamos en casa, animarnos como locos, como están haciendo. Es una ventaja con respecto a cualquier afición de la categoría. Y bueno, que ya conocemos esto, que el míster firma la idea, hay un modelo de juego muy, muy claro, que nosotros trabajamos para darle todas las herramientas que necesite para sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Y vuelvo a decirlo, todavía no acabo esta temporada, pero ya más adelante, con cero puntos, estoy absolutamente convencido que el Burgos, la temporada que viene, va a salvar la categoría. Julián, otra para Michu. A Julián le quería preguntar, se ha anunciado en los últimos días la renovación de Mumo, de Aitor Córdoba, por dos temporadas. No sé si se ha valorado en algún momento que esa renovación de Julián Calero, también en vez de Muna, pudiera ser dos temporadas. Y en ese caso, ¿por qué los jugadores sí y usted no? Y luego para Michu, preguntarle acerca de, que me imagino que ya estará trabajando en la confección de la nueva plantilla, ¿cómo está habiendo de momento el mercado? ¿Hay interés por parte de los jugadores? ¿Considera que se está avanzando ya? ¿Hay algo que se pueda ver un camino a seguir? Mira, yo te respondo muy fácilmente. Igual que para mí, egoístamente, no dos, firmo tres. Claro, para mí es mucho más sencillo. Firmo tres y ya lo tengo todo resuelto los próximos tres años, ¿verdad? Mucho más cómodo y estupendo. Sin embargo, he hablado antes del mensaje, de la posibilidad de agotar el mensaje. Julián Calero no quiere ser ningún lastre para el Burgos cuando llegue el momento de que su mensaje se haya agotado. Si este año se hubiera agotado por las circunstancias que sea, me habría marchado. Si el que viene pasa, pues así será. Y no voy a ser ningún lastre ni económico, ni social, ni de ninguna de las maneras. Yo estoy aquí tan a gusto, tan bien, tan identificado con la gente de Burgos, que no voy a hacer en ningún caso ningún inconveniente. Por tanto, creo que hemos llegado al acuerdo de ese año un poco pensando más en el Burgos, fíjate, que al revés de lo que pueda pensar la gente. Ha sido un poco la idea. Con lo cual, lo importante era seguir. Yo me siento muy satisfecho y sobre todo se lo debo a esta gente que me han empujado muchísimo la afición, me ha empujado muchísimo, muchísimo para que continuara. Y eso al final ha hecho que la balanza cayera de este lado. Y el hecho del año, como te he dicho, ha sido más por el Burgos que por otra circunstancia. Con respecto a la plantilla, nosotros estamos esperando que termine esta semana. También por respeto a los profesionales que además han conseguido esta campaña tan buena. Yo hablaré personalmente, el que tenga prisa el domingo porque el míster ya le da vacaciones, pues lo cogeré después del partido. Si no, el lunes por la mañana con cada uno de ellos, futbolistas de esta plantilla, para comunicarles su situación personalmente. Y sí que es cierto que ya estamos trabajando en la siguiente temporada, sabiendo que aún no ha terminado esta. Para nosotros, el movimiento más importante era la renovación del míster. Hoy estamos aquí celebrándola y cristalizándola. Así que a partir de ahí, como ha dicho Julián antes, nos llevamos hablando, las reuniones son constantes, etc. Y ya sabemos dónde tenemos que reforzarnos, las necesidades que va a necesitar. Y bueno, pues el mercado evidentemente lo tenemos controlado. Tenemos con mi equipo de trabajo una cantidad de informes de futbolistas de muchísimos partidos en directo durante esta temporada. Y bueno, al final el mercado te va dando. Ya lo he dicho que no sé 100% el límite salarial que vamos a tener. Será público cuando cierre el mercado, supongo que en septiembre. Pero estoy convencido que vamos a ser uno de los más bajos de la categoría. Así que habrá que pelearse por intentar hacer el mejor equipo posible. Por darle, como he dicho antes, al míster las herramientas que necesita para seguir exprimiendo y sacando jugo a los futbolistas. Y de verdad que lo pienso. Porque si no, ni él ni yo estaríamos sentados aquí. Estamos convencidos de que... Bueno, estoy 100% convencido que el míster va a estar otras 42 jornadas con nosotros. Y va a seguir creciendo también en su carrera deportiva. Y yo estoy 100% convencido de que nos vamos a salvar. Ya hay renovaciones anunciadas. Me imagino que será lo más urgente, ¿no? El amarrar lo más posible del bloque. No sé si podemos esperar noticias buenas en los próximos días con otros jugadores que pueden estar avanzando su renovación. Sí, estamos trabajando en ello. Para nosotros, como dirección deportiva, el lunes... Digo el lunes porque creemos que es el día que tenemos que reunirnos con los futbolistas. Es súper importante para comunicarles a los chicos quién continúa, quién no continúa. Incluso va a haber algún chico que creemos que continúe y no podremos llegar a competir con otros equipos en el mercado. Pero bueno, llevamos tiempo trabajando en ello. Ojalá las renovaciones se cristalicen lo antes posible, se dejen firmadas y ya nos centremos únicas exclusivamente en los fichajes. La verdad que los movimientos los tenemos súper claros a nivel interno. Pero por respeto a esta temporada que todavía no ha acabado, que el domingo tenemos un partido súper importante. Ahora el míster previa también de él. Pero para nosotros es súper importante. Pues hay que terminar esta temporada. Creemos que va a haber un ambiente muy, muy bueno. Y vamos a salir a ganar como hemos salido todos los partidos. A partir del lunes ya pensaremos en la pretemporada, que también estamos trabajando en ella. Y bueno, pues hacer el mejor equipo posible. Michu, quería preguntarle dos cosas. La primera, si en algún momento temió después de su renovación un Burgos con Michu, pero sin Calero. Y después sobre el contrato de filialidad con el Burgos Promesas. ¿Qué importancia le da a las categorías inferiores al juvenil de Visón de Honor, que en este caso pertenece al Burgos, que ha perdido lamentablemente la categoría, y a ese filial que en este momento hasta ahora ha sido filial del Burgos? Gracias. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Para mí era la única opción. Yo he empezado este proyecto, aquí había un entrenador, cuando yo aterrizé aquí, un equipo más cerca de tercera división que de fútbol profesional. Tuvo su coste para la entidad, cambiar de entrenador. Yo a Julián lo conocía. Y no sé cuántas veces, en el fútbol seguro que muy pocas, en la historia del Burgos no lo sé, pero habrá que tirar de biblioteca a ver si un entrenador ha empezado o llevaba tres temporadas seguidas. El Burgos no, ¿no? Me dices que no. Pues para mí es un lujo estar aquí con él, y estoy convencido que va a seguir con nosotros mucho tiempo. Pero también lo entiendo, aquí todo el mundo estamos creciendo. Yo creo, además, a nivel personal, y así se lo he dicho, que es un paso adelante de su carrera seguir en el Burgos, porque tiene que seguir creciendo con nosotros, y para nosotros es un lujo que haya decidido seguir creciendo con nosotros. Entendía que podía haber equipos, lo he dicho también en la red de la prensa de Renovación, entendía que podía haber equipos porque ha hecho una temporada muy, muy buena. Bueno, al final la prensa lees lo que lees, ¿no? Pero bueno, Iseka ha tenido opciones y ha decidido quedarse con nosotros, por eso le estaré eternamente agradecido y a seguir peleando aquí. Después, sobre la segunda pregunta, pues yo creo que es un tema que es súper importante para nosotros a nivel de dirección deportiva, a nivel de cuerpo técnico, pues te pongo el ejemplo muy claro. Nosotros tenemos segunda red, que es una categoría muy, muy bonita, muy cerca al fútbol profesional, en el que podamos intervenir, podemos convencer a chicos jóvenes que estén en dinámica del primer equipo, porque al final eso es una decisión que hemos tomado los dos, ¿no? Vamos a intentar tener una plantilla más corta este año. Si podemos disponer de un equipo en segunda red, si no, pues tendremos que hacerla un poco más larga. Nosotros estamos muy limitados a nivel de límites areales. Si podemos disponer de un segunda red con chicos sub-23 que nos ayuden en el primer equipo, pues a lo mejor solo tendríamos una primera plantilla de 22 futbolistas, y si no, pues hay que irse a lo mejor a agotar las 25 fichas que tenemos. Entonces, ¿es una decisión súper importante para la dirección deportiva? Sí, la dirección deportiva no pinta mucho en ese sentido. Ojalá llegue a un acuerdo cuanto antes, porque prácticamente estamos en junio, y evidentemente eso te afecta a la hora de planificar, y soy muy claro. Además, si tenemos un segunda red, solo haremos 22 fichas de primer equipo, y si no, pues hay que hacer alguna más. Y el mercado, pues no ha acabado esta temporada, pero ya ha empezado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!